Más información www.más información www.más información.com 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 Más información www.más información.com Más información www.más información.com Más información www.más información www.más información www.más información.com Agradecemos, señor, que nos acaba de dirigir la presidenta del Patronato del Sistema Municipal. Ahora escuchemos el mensaje a cargo de Martí Arrupeo. Él es el secretario de Bienestar y Participación Ciudadana. Gracias, compañero . Gracias a todos y a todos. Saludos a todos por el niño, a quienes nos acompañan hoy en el residuo. ¿Dónde están los chavos de la Gavinoa? ¿Nos oye? Pues, decíamos, este es el Palacio Municipal, es casa de todos los poblanos. A ver, a veces la marca que ya conocía aquí el Palacio Municipal. ¿Pocos? ¿Quieren ahorita que les demos un recorrido por la sala de cabrido? ¿Sí? ¿Qué quieren? Bueno, pues, ahorita nos gustaría que conocieran este Palacio Municipal, que es la casa de todos los poblanos y poblanos. Y quiero decirles rápidamente dos cosas. La primera es que, desde que inició este gobierno municipal que encabeza el presidente municipal Eduardo I, la Secretaría de Ministros le apostó por tres cosas en particular. La primera es la reconstrucción del tejido social. Dos, desarrollo de la comunidad. Y tres, lo que estamos haciendo el día de hoy. Impulsar el conocimiento, la ciencia y el aprendizaje. Así que nos da mucho gusto hacer este tipo de colaboraciones con instituciones como el INAOI, y por supuesto el Instituto de Eléctricos y Electrónica, porque nos da la oportunidad y les da la oportunidad a ustedes de aprender. Estamos convencidos en este gobierno que no solamente la Secretaría de Bienestar tiene que ser una Secretaría que regala cosas, que regala nada más tinacos, que regala estufas. No, no son apostados al conocimiento y al desarrollo de la persona. Así que nos da mucho gusto estar aquí el día de hoy y darles la más probabilidad. Así que, niños y niñas de Puebla, aprenden mucho, a disfrutar de lo que están viviendo ahorita. Acuera tenemos los telescopios y vamos a seguir trabajando contigo. Muchísimas gracias y bienvenidos a todas y a todas. Gracias. Secretario, muchas gracias por su mensaje. Ahora damos paso a que nuestro presidio haga recorrido por sus diferentes estados para que ustedes les escuchen. qué es lo que están haciendo, qué es lo que están aprendiendo. Y después de eso, como dijo el secretario, vamos a recorrer por el Palacio Municipal y sean todas y todos nuevamente bienvenidos. Bueno, pues tenemos que ir del Palacio. La función de la idea en el concepto de la electrificación es como por alimentar la corriente a través de los instrumentos. Y que los chicos vean, escuchen, como pueden aparentar la batería a través de los instrumentos. Entonces, son prácticas muy amigas a través de los instrumentos. Y de esos componentes podemos aparentar los instrumentos simples, tal como el que dice aquí, para el sistema nervioso en la casa, como el sistema nervioso, cambiar el sistema nervioso, etc. Si quieren, los días pasen otra vez a sus pesas. Y nosotros les vamos a visitar, entonces adelante, para que realicen los trabajos y para que se vivieran aprendiendo los niños y niñas. Entonces, adelante, por favor, y nos vamos a ir cambiando a ver cómo están haciendo sus actividades. Gracias. 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 Gracias.